Según de Xochitl Galvez Por andar de mi totera Le llega su bendito karma No podrán creer Lo que le está pasando ¿Quieres saber de qué se trata mi video de información El día de hoy? Yo soy de la Vega de NotiVG Quédate a escuchar la información que tengo el día de hoy Para ti Hola que tal amigos como están Yo soy de la Vega de NotiVG De igual manera les invito que si les gusta mi video Y mi información Del día de hoy me regalen su poderosísimo me gusta Y me dejen sus videos y procesos comentarios Aquí en la parte de abajo Que les voy a estar contestando Mandando muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos Y de este lado de la pantalla Mandarles una buena y excelente vibra a todos ustedes Y bueno pues espero que estén teniendo una excelente tarde Y bueno pues ya entrando al tema Pues resulta que ahora a todas las prianistas Les está dando en gana de venir a criticar El libro de Rey del Cash Donde supuestamente exhiben al presidente Atermano López Obrador y su corrupción Shalalá, 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 shalalá Y bueno pues es que salen a decir Xochitl Galvez Se salen con un nuevo cuento Y bueno pues es que la Xochitl Galvez Anuncia Que no se cansará de denunciar la corrupción Que se anuncia supuestamente En este libro Que se llama El Rey del Cash Y bueno pues vamos a escuchar lo que salió a decir La Xochitl Galvez Para poder continuar con el tema Puso No me cansaré de denunciar la corrupción Las obras del mercado escadón Que construyó el gobierno No se terminaron Ni están en funcionamiento La Contraloría Ciudad de México Resolvieron que se pagaron 40 millones De pesos sin justificación Y tendrá que reparar el daño Y bueno vamos a escuchar a continuación Todo el cuento que se echó El 17 de noviembre de 2016 Denuncié un quebranto Cuando yo era jefa delegacional En Miguel Hidalgo Por cerca de 40 millones de pesos Se iba a construir un mercado Que no se construyó Que quedó a medias Pero se pagó la totalidad del dinero Cuando yo llegué a tomar posición Pues resulta que el dueño del Puebla Un tal López García Chargoy Había sido el constructor Pero la empresa era fantasma No la encontré en el domicilio Que se había indicado en Puebla Pero sí se habían hecho los Cinco pagos por un monto total De 40 millones 74 mil pesos El día de ayer Un juez de la Ciudad de México Sentenció al entonces Director General de Obra A tres años seis meses de prisión Y a la reparación del daño Por un monto de 38 millones 895 mil pesos ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay pruebas Cuando hay elementos Cuando la justicia hace su trabajo Estos delitos no quedan impunes Compartirles que ahora le voy a exigir A la jefa de gobierno Que se investigue Quien autorizó estos pagos Porque el entonces delegado Víctor Hugo Romo Hoy es un cercano colaborador No quedan impunes Por eso la próxima semana Voy a presentar una denuncia Por el contenido del libro Del Rey del Cash Se hacen una serie de aseveraciones Que tendrán que ser investigadas Y por menos El día de hoy Nuestro ex candidato Anaya Está fuera del país Porque había la idea De tenerlo Por un dicho ¿No? Aquí hay muchos dichos Y hay mucha gente A la que tienen que llamar Entre ellos Ariadna Montiel Y saber con cuántos millones Compró su casa Ahora nos enteramos Que la señora Que cuidaba las vallas En el plantón de paseo De la reforma Tiene una casa Que vale más de 18 millones En ese entonces No sé cuánto valdrá hoy Y entre muchas cosas Que vienen en el libro Que se pueden investigar Y que se pueden probar Si la fiscalía Hace su trabajo Entonces Simplemente compartirles Que ahora le voy a exigir A la jefa de gobierno Que se investigue Quién autorizó estos pagos Porque el entonces delegado Víctor Hugo Romo Hoy es un cercano colaborador Aparentemente está En su cuarto de guerra Y ella lo sabe Yo se lo dije Cuando éramos delegadas No sólo de la corrupción Inmobiliaria Sino también De estas obras Otra Anda por ahí Silvano Aureoles También involucrado Con sus constructoras 180 millones de pesos De obras Alrededor de los pinos Que seguramente Mucho de ese dinero Fue a dar Pues a las bolsas Y a las maletas De las que hoy Conocemos del libro En cash Todos estos Corruptelas Acabaron En las manos Del hoy Presidente de la república Bola de corruptos Gracias Y dice así Xochitl Gálvez Presentará Una denuncia Por los hechos Del libro El rey Del cash La senadora Xochitl Gálvez Aseguró Que el libro Hace Una serie De aseveraciones Que tendrán Que ser Investigadas Reclamó Que por menos Anaya Está Fuera De El País Y dice Senadoras Del pan Anuncia Renuncia Por el libro Del rey Del cash Esto tiene que ser Investigado Se hacen una serie De aseveraciones Que tendrán Que presentar Una denuncia Por el contenido Del libro Del rey Del cash Se hacen una serie De aseveraciones Y bueno Pues esto es lo que sale A anunciar Esta señora Descaradamente Y sin piedad Presentará Denuncia Basada En el contenido De un libro Que la verdad Solo son argumentos Y no hay Ninguna prueba De esto Eso es totalmente Grave La senadora De paso Chilgalvez Anunció Que presentará Una denuncia Basada En el contenido Del libro Del cash En contra De diversos Funcionarios Y ex servidores Públicos Por el presunto Desvío De recursos Públicos Y las supuestas Corruptuelas En las que Ha participado Y según ella Está involucrado El presidente Andrés Manuel López Y bueno Por ahí Como dice Mi señora Madre Todo mundo Todo mundo Tenemos cola Que nos pisen Otras Más largas Incluso Que las de otras Personas Y a mí me da mucha risa Que estas senadoras Pañaguadas Que se suben Al senado Se la dan De muy derechas De muy rectas Les han estado Saliendo A exhibir Pero cada Cosa Y bueno Señores De esta manera Se la cumplen A Xochitl Galvez Resulta Que se dice Que se va A reabrir Caso Y este video Casi nadie Lo ha visto Porque lo habían Tumbado Y hoy Yo Se los voy A mostrar Acá Y bueno Pues es que Resulta Que en la publicación Aquí de la octava De esto Donde anuncia Que Xochitl Galvez Presentará denuncia Ante las acusaciones Del rey del cash Que no hay pruebas Pues resulta Que hay un comentario Que me llamó Muchísimo la atención Y se los voy A leer Dice ¿Quién le puede creer A la hermana De una delincuente? Capturan A la hermana De Xochitl Galvez Por secuestro Y bueno Pues resulta Que la hermana De Xochitl Galvez Era un miembro Activo De una cadena Muy cruel De secuestradores Que se dedicaban A secuestrar En contra de su voluntad A las personas Y a torturarlas Y bueno Pues de esta manera Este Piensan Reabrir casos Se la quieren cumplir A Xochitl Galvez El cerebro De la banda De los Tolmecs La hermana De Xochitl Galvez Déjenme en los comentarios Que es lo que Opinan al respecto Y luego dice aquí Confirma Xochitl Galvez Detención de su hermana En banda De plagiarios Dice Pediré Juicio justo Y que se aclare Todo Que salga la verdad Y que si hay algo Que ella tenga que pagar Que responda Pero que sea Un juicio justo Para ella Y a mí Que me dejen en paz Pues resulta Que se decía Que Xochitl Galvez Tenía algún vehículo O alguna presunta Participación En esto Y bueno Pues ante esto Esto es lo que Se me salió A decir Xochitl Galvez En ese entonces Y bueno Vamos a escuchar A continuación Vamos a ponerlo En rápido Para así Poder No me cobren Derechos de autor Pues mira La verdad Estoy aquí Dando la cara Porque la verdad Yo no he hecho nada No obstante Que mi nombre Aparece de manera reiterada Pues yo Puedo responder por mí No me cuadra Que mi hermana Sea eso que dice Por lo que yo sé de ella Por lo que yo conozco Pero pues Creo que La PGR Deberá Demostrar que es culpable Ella tendrá que demostrar Que es inocente Por supuesto que es mi hermana Venimos de la misma familia Una vida de lucha De esfuerzo De trabajo De enormes valores De mis padres De una cultura De la honestidad Que yo aprendí en mi casa Tremenda Extrema Y obviamente Imagínate Toda mi vida Hablando de esto Es difícil que pueda ser para mí Una nota Y una noticia como esta Platícanos de ella Pues mira Ella es mamá de dos hijas Sus hijas estudian en el Politécnico Niñas ejemplares Niñas de buenos promedios Mi sobrina Se gradúa de ingeniera En aeronáutica El próximo 2 de agosto He sido así como su ejemplo Como su tía modelo A seguir No son una familia rica Su papá trabaja de taxista A Inés Caposalco El esposo de Malinali Estaban separados Hace dos años más o menos El martes Supe que les habían cortado la luz Porque no habían pagado la luz ¿A Malinali? A la casa de donde viven sus hijas Descortaba la luz No completaba para los boletos De graduación de Fernanda Fernanda se gradúa Y no había para los boletos Para la mesa no famosa De la fiesta de graduación Eso es lo que yo supe Lo último que supe de ella Es que estaban padeciendo estas cosas Ella trabajaba en algo de venta de ropa Yo no la había visto desde diciembre Porque me fui a lo de la campaña A Hidalgo Estuve casi seis meses De campaña Por cierto Retirada completamente de la política Tomé la decisión De nunca más volver a competir Por ningún cargo de ningún tipo Regresé a mi mundo de ingeniera Del que siempre he vivido Del que siempre he trabajado Y pues yo tengo confianza Que ella demuestre su inocencia Y bueno pues ante esto Esto fue lo que salió a decir Xochitl Galvez La verdad es que se la daba De muy derecha De muy recta Por acá la señora Así de que iba al Senado ¿Con qué cara la señora Se para en el Senado Hablar de delincuentes Cuando su familia Es una bola de delincuentes Lo peor es que le recuerda En este caso A de su hermana Y ella niega rotundamente De que su hermana Sea una secuestradora Cuando ella mismo La señora misma Aceptó y reconoció Y dijo que nada justificaba Lo que su hermana Había hecho de secuestrar Y torturar durante mucho tiempo En esa Es el linaje de secuestradores Durante mucho tiempo Y bueno déjame en los comentarios Qué es lo que opinan Y bueno pues de esta manera Todo esto sale A la luz Las redes sociales Salen a cundirse A Xochitl Galvez Que cómo se atreve A pararse en el Senado Hablar de justicia Y de equidad Y de todas las leyes Que se cumplan Al pie de la letra Si la señora Su familia Es una bola De secuestradores Y vento a saber Si la señora Tenía vínculos Quién sabe Realmente yo Desconozco Y bueno déjame en los comentarios Qué es lo que opinan Y bueno pues se la cumplen A Xochitl Galvez Por andar De mitotera Se anuncia por ahí Que se puede reabrir el caso Y pueden investigarla Por según Estar relacionada Con los secuestros Que hizo su hermana Déjame en los comentarios Qué es Lo que opinan Al respecto Y bueno señores No olviden darle Me gusta a mi video No olviden seguir En mis redes sociales Soy Selena Vega De Notivega Déjame en los comentarios Qué es lo que opinan Nos vemos en mi video Más a rato Que va a estar buenísimo Los quiero mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye